Bien, en este vídeo vamos a ver el funcionamiento de esta plantilla, que realmente es muy sencilla. Es para el cálculo de la distribución Gumbel y la SQRT ETmax. También está la lockperson, pero bueno, en esta plantilla solo vamos a usar estas dos distribuciones que se pueden usar en el caso que mayoritariamente lo uso yo. Es para precipitaciones máximas diarias a la hora de luego aplicarlo a cálculo de caudales. Pero bueno, es una distribución estadística que se puede usar para diferentes cosas. Como digo, el ejemplo que hay aquí y que yo mayoritariamente uso es la introducción de precipitaciones máximas diarias anuales. Aquí tenemos un año y la precipitación máxima anual de ese año. Un listado de, en este caso, 20 valores. Ya lo hace automáticamente. En la plantilla solo vamos a tener que introducir la columna de datos, los valores. Lo demás es todo automático. Lo que sí vamos a tener que hacer es habilitar el contenido y colocar los datos aquí. La Gumbel lo hace automáticamente, pero el SQRT tendríamos que clicar para que se ejecutara una macro. Y ya lo ha calculado. Aquí vemos ya los cálculos. Gumbel SQRT y un pequeño gráfico que muestra los periodos de retorno y la precipitación máxima. Aquí tenemos para un periodo de retorno de 2, de 5, de 10, de 25, de 50, de 100, de 200 y de 500 años. A nivel hidrológico, nos estaremos moviendo entre estos de aquí. Cálculos de caudales entre 10 y 100 años son los que se emplean mayoritariamente para análisis de inundación. Y prácticamente esto es esta plantilla sencilla y obtendríamos los valores de distribución Gumbel y SQRT Max para los valores. En este caso de lluvia máxima diaria anual, pero repito, pueden ser cualquier otra serie de valores de los que queramos obtener esa distribución Gumbel.